Esta receta fue el primer video con el cual iniciamos esta aventura hace dos años atrás. Hoy les traigo mi receta mejorada y la definitiva con todas sus zumitas y su japchi al estilo de mi tierra querida huancabelica. Hola mi gente linda, hoy prepararemos esta deliciosa pachamanca a la olla de tres sabores, chancho, res y pollo. Para preparar la pachamanca utilizaremos tres tipos de hierbas, el guacatay que son de hojas anchas, el chancho es de hojas más pequeñas y es muy parecido a los guacatay pero tiene un aroma más intenso y también usaremos un poco de culantro. Para mi con estos tres tipos de hierbas es más que suficiente. Procedemos a echar en el vaso de la licuadora el chancho, el culantro y para que nos ayude a licuar echamos la chicha de jora. Para esta receta en total usaremos una taza de chicha de jora. Vamos agregando poco a poco el guacatay mientras licuamos, lo hago de esta manera para que sea mucho más sencillo licuar y no se traben las cuchillas. Cuando ya esté bien licuado lo retiraremos en un tazón. Con la chicha de jora que nos sobró rescataremos lo que se quedó en el vaso de la licuadora. Incorporamos 5 cucharadas bien colmadas de pasta de ají panca, 3 cucharadas de pasta de ajo, una taza de cerveza negra, una cucharada de pimienta negra molida, una cucharada de comino molido y la sal al gusto. Mezclamos muy bien para que se integren todos los ingredientes. Luego con una parte de este aderezo lo cubriremos todas las fresas del pollo. En total usé un pollo entero en esta receta incluido las patitas y las mollejas. Hacemos lo mismo con un kilo de carne de chancho troceado. Pueden usar la parte pierna o panceta de cerdo. La carne de res también lo bañaremos con el resto del aderezo que nos sobró. En esta ocasión estoy usando la parte de las costillas o también lo conocen como asado de tira. Todas las carnes deben de estar bien bañadas con el aderezo. Luego lo dejaremos macerar por una noche para que las carnes puedan agarrar todo el sabor concentrado del aderezo. Para preparar las humitas usaremos los choclos que tengan la panca bien bonita porque esto es lo que usaremos para envolver las humitas. Luego presionaremos a esta altura para saber exactamente dónde cortar. Como verán no hemos cortado los granos del choclo. Retiramos con cuidado las hojas del choclo sin que se rompan. Esto nos servirá para armar las humitas. Así que traten de sacarlo lo más entero posible. Les tienen que quedar de esta manera las pancas. Las pancas que ya están pegadas a los granos del choclo lo más probable es que se rompan. Y esto lo usaremos para poner como base en la olla. Para que el agua no tenga contacto con las humitas y que la olla se vuelva como una vaporera. Los pelitos de choclo si desean lo podrían usar para un matecito o lo podrían desechar. Eso ya es opcional. Los choclos ideales para hacer las humitas son los que ya están secando. Con este tipo de choclo nos saldrán más espesito al momento de procesar. Ya que de lo contrario si usas un choclo tierno te saldrá muy aguado. Ya que contiene más líquido de constitución. En total para las humitas usaré 2 kilos y medio de choclo desgranado o 11 mazorpes. Después de lavar y escurrir los granos del choclo. Lo empezaremos a procesar. En este caso usaré una batidora de inmersión para procesar el choclo. Pero tú podrías usar una licuadora y si tienes un molino manual sería mucho mejor. Lo más importante aquí es que no le agregues nada de leche ni agua para licuar. Al principio vas a sufrir un poco en procesar el choclo. Pero después como va a ir botando su líquido de constitución el choclo con esto se licuará mucho más rápido. Eso sí tienen que hacerlo poco a poco para que no sea necesario agregar la leche. Si no le agregan nada de leche les va a quedar con esta textura, espesita. Después de procesar todos los granos del choclo me he quedado con esta textura regularmente espesa. Incorporamos 2 huevos batidos pasándolo por un colador para que no haya trocitos de huevo en la masa. También le incorporaremos 90 gramos de margarina o mantequilla derretida. Eso sí, tiene que estar fría. Lo mezclamos hasta que se integren por completo la mantequilla y el huevo con la masa. Estos dos últimos ingredientes al ser líquido va a hacer que se suelte un poco más la masa. Para lograr la textura ideal para las humitas necesitaremos agregar la harina de maíz blanco o simplemente la harina común de cocina. La cantidad de harina a agregar va a variar de acuerdo a que tan aguada está la masa, por eso es que no les puedo dar una medida exacta. Les debe quedar de esta manera, bien espesito de lo contrario a la hora de armar las humitas se va a esparcir. Por eso separaré poca cantidad de la masa en otro recipiente para las humitas saladas. Para las humitas dulces tendré 2 kilos de masa aproximadamente, al cual le agregaremos una cucharada de canela molida, una cucharadita de sal, una cucharadita de esencia vainilla, una cucharadita de anís en granos, 100 gramos de pasas y el azúcar al gusto. Lo mezclamos muy bien y probamos para rectificar el punto de dulzor. Aquí le faltó un poco de azúcar y por eso le agregaré al gusto, luego lo reservamos. Para las humitas saladas usaremos 1 kilo de masa. Aquí le añadiremos una cucharadita de azúcar y la sal al gusto. Esta es la manera más sencilla y clásica de preparar las humitas saladas. Pero si desean aprender a preparar más variedades de humitas tanto saladas y dulces, déjenme saber en los comentarios. Para que no sea mucho más sencillo manipular las hojas del choclo, en una olla con el agua muy caliente echaremos las pancas seleccionadas para ablandar por un par de minutos. Pasados los 2 minutos lo retiraremos sobre un colador para que pueda escurrir todo el agua de las pancas. Una vez que tenemos todo listo, con las hojas del choclo empezaremos a armar las humitas. Si en un caso todavía hay presencia de agua, lo secamos con un trapito. Echamos 2 cucharadas de masa salada y le ponemos un trozo de queso en el medio. Echamos una cucharada más de la masa y luego empezamos a envolver para formar la humita. Esta es la manera más sencilla y clásica de preparar las humitas saladas. Pero si desean aprender a preparar más variedades de humitas tanto saladas y dulces, déjenme saber en los comentarios. A mayor cantidad de comentarios, habrá mayor posibilidad de hacer este video. En total usaremos 2 hojas de choclo por cada humita y para amarrar usaremos un pabilo con el cual nos será mucho más sencillo diferenciar de las humitas dulces. Les tiene que quedar de esta manera, bien envuelto para que no se derrame la masa. Ahora armamos las humitas dulces. Por cada humita le pondremos 3 cucharadas de masa dulce y si desean le pueden poner un poquito de manjarro blanco. Para amarrar las humitas dulces haremos una pita con la misma panca del choclo. Lo hacen de esta manera y con esto amarraremos las humitas. El armado de las humitas es igualito al de las humitas saladas. La única diferencia es que esta vez lo amarraremos con la pita que hicimos de las hojas del choclo para no confundirnos después. En total nos han salido unos 35 humitas entre dulce y salado de los 11 choclos o 2 kilos y medio de choclo desgranado. Cuando la carne haya macerado muy bien y las humitas ya estén armadas, solo nos falta llevar a la olla y a cocinar. En una olla grande con un poco de agua colocaremos las corontas del choclo. Esto nos servirá como una plataforma para que las humitas no choquen con el agua. El agua no debe llegar a cubrir las corontas. Colocamos un poco de las hojas del choclo que no llegamos a usar en el armado de las humitas. Y ahora recién acomodaremos siempre echado uno por uno las humitas. No es necesario cocinar por separado las humitas ya que lo hemos amarrado con pitas diferentes y esto nos permitirá reconocer mucho más rápido cuál es el salado y cuál es el dulce. Por eso siempre les recomiendo que puedan utilizar diferentes tipos de pita en el amarrado de las humitas. Cuando ya hemos acomodado todas las humitas en la olla lo cubriremos con más hojas de choclo. Todo esto nos servirá para que la olla se vuelva como una vaporera. Ahora debemos tapar muy bien la olla, si es necesario le ponemos algo pesado sobre la tapa para que el vapor no se escape. Esto lo dejaremos cocinar como por una hora a fuego bajito para que se cocine solo con el vapor. Para que esta pachamanca a la olla nos salga mucho más rico que de costumbre, doraremos la carne en un poco de aceite. Para que se selle la carne como si estuviéramos haciendo con piedras, tenemos que calentar muy bien la olla. En unos minutos estas carnes ya estarán bien selladas. Lo voltearemos para que se pueda sellar el otro lado de la carne. Recuerden dorar la carne poco a poco, también lo podrían sellar la carne en otra olla o sartén. Para que no se les queme el aderezo en la olla donde van a cocinar la pachamanca. Luego echamos encima el juguito que botó la carne mientras lo sellamos poco a poco. Lo cubrimos con las hojas del choclo la carne. Luego sobre las papas echamos todo el aderezo con el cual hemos macerado la carne. Lo bañamos las papas y lo llevamos a la olla. Hacemos lo mismo con el camote. Esto le va a dar un sabor bien delicioso. Mi paisana la boca de igual manera lo pasaremos por el aderezo. Si ha sido soleado mucho mejor ya que estará bien dulcecito. Y las habas también lo pasaremos por el aderezo. Al final ya lo echamos encima todo el aderezo y lo cubrimos con los tallos de las hierbas que usamos para el aderezo. Si están en la sierra podrían usar la marmaquilla que le va a dar un aroma inigualable. Tapamos muy bien la olla porque se tiene que cocinar solo con el vapor. Más bien que tenga un mortero y esto lo pondré encima para que se quede bien cerrado la olla. Ahora solo nos queda esperar con paciencia para luego disfrutar de nuestra rica pachamán. Esto también lo dejaremos cocinar por una hora en fuego bajito de lo contrario se nos puede quemar. Mientras eso aprovecharemos en preparar nuestro habche. Que es el acompañamiento perfecto para la pachamanca. Para esto usaremos nuestra licuadora ancestral. En el mortero o mushka como lo hicimos en mi tierra. Echamos dos rocotos sin semillas ni venas con un poco de sal para que podamos moler más rápido. Hay que tener mucho cuidado con la sal ya que el queso a veces nos puede tocar un poco saladito. Cuando ya esté bien molido echaremos unas ramitas de guacatay para seguir moliendo un poco más. Cuando ya esté en este punto lo pasaremos en un recipiente. Luego desmenuzamos el queso fresco con las manos. Eso sí tiene que estar bien limpio. También lo podrías hacer con un tenedor. En esta ocasión yo estoy usando un quesito fresco que me trajeron desde Apurilo. Procedemos a mezclar y le agregamos un poco de leche para que no nos quede tan espeso. Si te gusta el habche picante podrías agregarle las avenas del rocoto a la hora que estás moliendo en el mortero. Este ají habche es el compañero ideal para la pachamanca que estamos preparando. Ya ha pasado más de una hora y estas humitas ya están bien cocidas y están que huelen riquísimos. Nos han salido bien gorditos. Valió la pena la espera porque la pachamanca también ya se hace presente y ese vaporcito que sale de la olla tiene un aroma muy increíble. Esto sí es una pachamanca como tiene que ser. Las ocas ya están bien suavecitas y las papas también. Eso quiere decir que la carne también ya está suavecita. Con mucho cariño, creatividad y paciencia nos sale bien delicioso. Vamos a separar los ingredientes en los tazones como si estuviéramos sacando en la tierra para que nos sea mucho más sencillo servir. Los saludos y agradecimientos de hoy quiero dedicarles a cada uno de ustedes por su apoyo al canal y por dejarnos mensajes bonitos en cada uno de mis videos. Muchísimas gracias. Como verán no hemos perdido nada del jugo de la pachamanca. Todo está ahí bien concentrado. El chanchito está doradito. La carne bien suavecita hasta el huesito se desprende con mucha facilidad. El pulito ni qué deciría hasta que se desarme. Ahora es momento de servir. Ponemos una unidad de cada ingrediente en el plato. Si se preguntan de dónde salió el plátano lo cociné en otra olla con las papas y los camotes que no pudieron entrar en la olla grande y esa toma ya no lo grabamos. Ustedes también pueden hacer lo mismo si un cazo a la olla donde están preparando les queda chico. La idea es que la olla debe estar bien cerrada al momento de preparar la pachamanca. Las humitas lo pondremos uno de cada uno. Una humita salada y una humita dulce para que puedan probar ambas versiones y después ya piden su yapa según lo que más les guste. Mi paisano la oca también lo pondremos en el plato y no debería de faltar el juguito a la pachamanca que está muy concentrado y lleno de muchísimo sabor. Pero para que esta pachamanca sea completa lo acompañaremos con su yapchi con harto quesito que habíamos preparado. Déjeme su opinión sobre qué les pareció esta maravillosa receta. Si la pachamanca te parece muy seca, esta versión de pachamanca a la olla se volverá tu favorito y hasta se podría acompañar con su porción de arroz blanco. La pachamanca a la olla fue el primer video que subimos al canal hace dos años atrás y esta vez como un aniversario hicimos este plato. Es una receta súper deliciosa, parte de nuestra tradición, de mi tradición, parte de la tradición de mi tierra. Te recomiendo que lo puedas preparar en casa porque sé que te va a encantar y lo puedan disfrutar en familia. Muchas gracias por todo ese apoyo que nos han brindado en todo este tiempo y como sabes me encuentras en todas las redes sociales como Sonku. De todo corazón les agradezco y conmigo será hasta un próximo video. Gracias por ver el video.